Bienvenidos a un momento de motivación. Mi nombre es Elaine Enríquez. ¿Cómo podemos desarrollar la habilidad de comunicar de forma eficaz? En Hebreos 13, versículos 16, Dios nos dice, Y de hacer bien y de la comunicación no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. La forma en que nos expresamos se convierte en la manera en cómo nos presentamos ante una situación o relación. Amar la comunicación es formar parte de la solución a un problema o desacuerdo. Es ser amable y sensible al prójimo en sus inquietudes o necesidades. Dios se comunica de diferentes formas. Es bueno desarrollar el músculo de la comunicación. De la expresión comunitaria. Para llevar un tema a desglosar fundamentalmente y solucionar. No sé tu situación en la cual te encuentras. Que no puedas dar a conocer tus preguntas o inquietudes. Pero puedes lograrlo con solo ponerlo en práctica. Dios te ayudará aún más al comunicarte a diario con Él. Sería un buen punto de comienzo al conectarte con tu mejor aliado, Dios. Si necesitas oración, puedes comunicarte con nosotros a ovmprayforme at gmail.com. También si quieres más inspiración para tu diario vivir, puedes conectarte con ovmradio.com. Dios me los bendiga y hasta la próxima. Bye bye. ¡Gracias!